Este vídeo ha sido posible gracias a Streamlabs OBS. Descubre cómo emitir a YouTube y Twitch de la forma más completa, fácil y totalmente gratis. Descargará en Slops el link en la descripción y harán una donación a un ONG sin que te cueste nada. Cerepizza ha decidido ampliar su oferta con una nueva pizza doble. Ya habéis visto antes en Buaralidas otros intentos y darte a comprobar la nueva ampliación de su carta con la Tandem Gourmet. Nos encontramos con una pizza de dos pisos, esta vez con Carbonar en la parte de abajo y Barbecue en la superior. Dos sabores polarizantes ya que la barbacoa sabe muy fuerte, mientras que la Carbonara es suave y se nutre la textura para su popularidad. Ambas comidas de esta forma nos ofrecen una experiencia que si bien no termina de justificar los 21 euros que cuesta, al menos para mí, sin duda no puedo evitar recomendar que lo probéis, es una experiencia única. La pizza de barbacoa de Telepizza es bastante buena gracias a que ofrece una salsa con un alto índice de sabor. Y aquí lo mantiene todo perfectamente, mientras que la Carbonara ahí es imposible de hacerlo mal, ya que hace que el sabor sea más como ir ofreciendo un sabor lácteo y más suave, para que podamos notar mejor los sabores de la barbacoa junto a una textura mucho más suave, que nos hará que todo parezca mucho más esponjoso. Pero como dije, no sé si lo vale. Es cierto que llena muchísimo, he tomado media pizza para merendar y me ha llenado más de lo que esperaba. Esta noche no pasaré más de tomarme un vaso de leche y alguna galleta, pero uno espera mucho más que algo que cuesta 21 euros y le sale esto. Uno espera que tenga un sabor único, que lo tiene. Pero no es en la medida en la que es increíble. Pero sin duda es un buen añadido para las pizzas mezcladas para aquellos que buscan toda una experiencia, en especial si es con amigos o familia. ¿Sabéis qué más es una experiencia? Streamlabs OBS. Nos ofrece una versión de OBS con interacciones muy sencillas de Streamlabs. El servicio de interacción que usan todos los streamers famosos como Ninja, que nos permite dar alertas cada vez que nos sigan, cada vez que se suscriban a nuestro canal o nuestro Twitch, o incluso cada vez que recibamos una donación, que se encargan ellos totalmente de todo. Es gratis de descargar y de usar, y si lo haces a través del link de descarga que ofrecemos, harán una donación a un ONG sin que te cueste nada. Simplemente descargas y haces tu primera emisión. Es muy sencillo y no tendrás nunca que pagar por usarlo.